Música Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo etenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia tenga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir Que la noche cancha el gacho a la mañana que con esa grita se fuera Vengo con la pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que podré ser y mientras yo guardo sus besos y su amor En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estaré en mi Comunicador de sueños quiero ser Música soy, músico seré Con tu fuertes sensaciones en tu piel Con tu fuertes sensaciones en tu piel Música soy, músico y amo el clave de sol Música soy, músico y amo el clave de sol Música soy, músico y amo el clave de sol Música soy, músico y amo el clave de sol Estamos locos de altar, somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Estamos locos de altar, somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros Somos mitad caballeros, mitad bohemios y emb Magic Asuntils de don todos Quinto te aguantear ásuntil de adivin Asuntils de don todos Quinto te aguante�� seguir viviendo como en un skeo Asuntil de don todos Quinto te aguantear ásuntil de adivin Asuntil de don todos Quinto te aguantear seguirá viviendo como en un skeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!